Darles la bienvenida, agradecerles por estar acá y contarles que la verdad que estamos muy contentos de poder realizar este evento una vez más como lo ha realizado Oscar Saliba cuando era intendente e inició con esto año tras año lo fue realizando y nosotros consideramos que era importante porque es un momento de destacar y reconocer todos los valores que el deporte conlleva es destacar el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, el compañerismo, el trabajo en equipo y creemos que son valores que en una época como la actual son muy importantes que los destaquemos así que sean muy bienvenidos, sé que representan a todos los deportistas de la localidad si bien no están todos hoy presentes, están bien representados en ustedes y bueno, y también asumir el compromiso a seguir trabajando en pos del desarrollo del deporte en nuestra localidad, seguir trabajando con los clubes de manera conjunta, en colaboración mutua como lo venimos realizando y alentarlos a todos ustedes a seguir por este camino que insisto, que engloba muchos valores que es necesario destacar y reconocer así que simplemente esto, sean muy bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!